Hola, ahora estamos en Bremen y quiero mostrarte un molino Mira, está girando, normalmente tu ves molinos que casi ya no giran porque no los usan mucho, pero este es uno que está acá a la entrada de Bremen junto a esta laguna y bueno, ya empieza el invierno y las hojas están cayendo y te quería mostrar que es en realidad algo que nosotros en Sudamérica ni siquiera conocemos hay algunos lugares, pero no así con este molino que va girando bueno, espero que te guste, esta es la entrada, acá estamos en este lugar y espero que te guste, ya tengo varios videos más de Bremen pero este no lo pude hacer anteriormente, aún fíjense bueno, ya tenemos que ir a la entrada, acá estamos en este lugar Gracias.